Pero, qué mejor manera que recibirlo con la banda de El Infante, ¿no? Por favor, señores, este disco merece mucha atención. Pero aparte de eso, porque antes lo he dicho y lo vuelvo a repetir, están tocando en directo y eso es una maravilla. Así que ahora van a tocaros un tema que se llama El Amanecer, El Infante. ¡Fuerte aplauso a la El Infante! ¡Fuerte aplauso a la El Infante! Dejo de respirar, siento tu cuerpo en armonía, desprende ternura, me llena de vida y no te dejaré escapar. No, eres tú, toda inspiración, todo el día estoy pensando en ti. Es la luz de tu corazón que la vía al compás en mi interior. Rojo pasión es el color de nuestra unión. Vijo de la estrellada, tu luz de estrella, la más bella. Vijo de ir del infinito, tu sabor me brotvió. Vijo de la estrella, la más bella. ¡Gracias! Es la luz de tu corazón, que la de algo pasa en mi interior El rojo pasión es el color de nuestra unión Luz estrella, la más bella Brito en el infinito tu sabor metodico Luz estrella, la más bella Rojo pasión es el color de nuestra unión Luz estrella, la más bella Brito en el infinito tu sabor metodico Luz estrella, la más bella Luz estrella, la más bella Luz estrella, la más bella Gracias